mensaje motivacional diario por parte del señor rector luis carlos tenorio herrera hola querida familia fundación mercedes herrera mora de tenorio maestros irradiando conocimiento niños forjadores de paz el grupo de liderazgo más grande que tiene el mundo entero un grupo de tecali que ha gestado paz y que ha participado en los más grandes acontecimientos de este país en cuanto a la paz se refiere radio o et h la radio de tu generación postulada a recibir el premio cristo rey como la mejor emisora online de todo colombia que alegría inmensa precisamente ayer y más adelante lo van a ver tuvimos otros artistas siempre radio vt h tiene los mejores artistas a nivel mundial que rico tenerlos en nuestra emisora y por cierto me manda más adelante lo pueden disfrutar un mensaje muy especial para mis carlos tenorio herrera de un grupo muy famoso r3 la verdad que qué alegría saber que nuestra emisora radio o et h es la mejor emisora online del país ciudadanos del mundo hoy es nada más y nada menos que miércoles 21 de junio del 2023 hoy es una fecha muy importante quiero felicitar en primer plano a la doctora romelia cuevas hoy está de cumpleaños doctora romelia cuevas es usted una mujer digna una mujer insigne una mujer orgullo de colombia para el mundo entero una mujer que le ha entregado toda la fiscalía general de la nación una mujer caleña a la que admiro y a la que siempre he estado dentro de mi alma porque es una gran amiga doctora romelia cuevas que ese gran arquitecto del universo le dé larga vida porque mujeres como usted son las que necesitamos en este planeta también quiero manifestarles y contarles que ayer tuve la oportunidad de traer a mi padre sus cenizas al oratorio de mi hogar ya estaba pablo enrique tenorio velasco al lado de su esposa de mercedes herrera mora de tenorio la verdad que me siento hoy honrado y cuando le di la bienvenida a mi casa le manifesté bienvenido papá porque esta es tu casa de la que nunca debiste haberte ido de verdad papá quiero darte la bienvenida a este tu hogar sé que al lado de la mujer que amaste están juntos únicamente en cenizas porque en esa otra dimensión ya se encontraron desde hace ya mucho tiempo y están felices y como decía mi madre si volviese a existir créeme que volvería a casarme contigo mi mamá y mi papá fueron dos seres que se amaron que se quisieron indiscutiblemente a pesar de haberse separado siempre el amor quedó en su alma y en la de cada uno de ellos y hoy están nuevamente juntos en el oratorio de su casa porque merece que el destino los hubiese vuelto a oír me tocó a mí como su hijo recibir las cenizas que honor madre te cumplí por eso hay que honrar a padre y madre muchachos hay que honrar a papá y mamá son seres únicos y especiales son los seres que nos trajeron a esta dimensión ya sea a ser felices o a buscar la felicidad sé que en cada momento de nuestras vidas es como un biorritmo hay momentos alegres hay momentos tristes hoy para mí fue un momento triste pero también alegre de sentimientos encontrados cuando recibí las cenizas de mi padre créanme que lo senté al lado de mi carro y le dije te cumplí papá te cumplí mamá porque ella siempre me pedía no abandones a tu papá hoy están juntos nuevamente en el oratorio de igual manera ayer tuve la oportunidad de estar presente en la ceremonia de clausura de mis alumnos de transición la promoción 51 del colegio mayor al fero real que bella ceremonia felicitaciones a las directoras del grupo a la directora del grupo diana gracias mil y a mi coordinadora y demás maestros qué hermosos regalos le dejaron los padres de transición al colegio mayor alférez real lo van a disfrutar los niños al máximo cada año los niños de transición y de quinto del alférez le dejan un recuerdo al semar y la verdad que el regalo de los niños de transición fue fantástico balones hula hula colchonetas cantidad de cosas fantásticas que las necesitábamos indiscutiblemente gracias mil por apoyarnos y por querer tanto el semar que también aún con todo ser a los niños de quinto gracias a los padres de familia gracias a las dos directoras del grupo a mayerly y a la profesora claudia gracias dejaron un hermoso escudo el semar el símbolo más importante que tenemos nosotros con luz con luminarias le se ve hermosísimo en nuestro coliseo la verdad gracias cada vez que prendamos ese aviso va a brillar tanto como brillaron mis alumnos y siguen brillando mis estudiantes de las feras quiero enviarle también mi más sentida condolencia a la familia villegas mi estudiante villegas se graduó en esta promoción el pasado 9 de junio y lastimosamente el sábado pasado su padre falleció también queremos enviarle un mensaje a toda la familia de mi estudiante estamos contigo y recuerda que siempre tenemos por tradición sembrar un árbol en nuestro colegio a la memoria de alguien tan importante como fue tu papá el señor villegas lo recordamos mucho y vamos a sembrar un árbol en su honor tuvimos encuentro de grandes padres de familia diciéndonos que van a traer recomendados para el semar la verdad que me siento feliz me siento satisfecho mi discurso de ayer fue un discurso discurso claro objetivo manifestándoles que la política de disciplina no es negociable que la norma sigue vigente en cada uno de nuestros colegios por eso nos buscan porque somos colegios con disciplina con normas normas lógicas no normas que vayan a atrofiar supuestamente el libre desarrollo de la personalidad de nuestros educados tengo para el próximo jueves mañana tengo la clausura en el colegio comercial de palmira o eth tengo la clausura también el viernes estos dos días estar en palmira compartiendo con los padres de familia manifestándoles cuáles son nuestros sueños cuál es el compromiso de ustedes y nosotros para que el comercial de palmira siga ondeando su bandera hermosa roja como la sangre que está en nuestro sistema corporal y que es fundamental porque es vida es única esa bandera roja tiene que ondearse en el cielo libre de esta república de colombia en la villa de las palmas de palmira a pesar de las vicisitudes pienso yo que tenemos que seguir adelante papás apóyenos no nos pongamos con situaciones de que ya el colegio se acabó nunca jamás vamos adelante traigamos más gente para volver a completar los 600 alumnos que hasta hace dos años tenía el comercial de palmira o eth te quiero comercial te llevo en mi alma apóyeme nos critiquemos el colegio no critiquemos las normas de disciplina quiero recordarles que bueno que el reino de suecia el reino de suecia ya ejecutó una norma en la cual está basada exactamente en lo que nosotros hemos propuesto la tecnología es muy valiosa y se debe quedar en el ser humano y en la escuela pero prohibieron ya prohibieron ya oigan bien papás los teléfonos celulares en las escuelas y colegios y universidades de suecia no permiten porque es un gran distractor es un generador de problemáticas que lleva muchas veces a los niños y jóvenes por caminos cerrados para poder seguir juegos virales que terminan muchas veces en la muerte por eso nosotros no permitimos ni vape ni cigarrillos no permitimos celulares dentro de nuestros colegios no permitimos que la norma se vaya al traste y que se genere una anarquía la anarquía no puede estar ni en la casa ni en el colegio y mucho menos en la sociedad por eso los invito a que recapaciten los 10 alumnos que se van del alférez recapaciten para que vean que nuestro colegio es único muchos colegios ya optaron que el uniforme lo van a quitar y van a colocar solamente sudadera por dios así se genera verdaderamente la norma y la disciplina no papás no comamos cuento la norma es fundamental y el nivel académico que ofrecemos es óptimo lo mejor de lo mejor para eso nuevamente decirles hoy es miércoles 21 de junio día muy especial cumpleaños de una gran amiga tengo la clausura de los niños de preescolar primero segundo tercero y cuarto del semar va a ser algo fantástico y de una vez estar atentos para la matrícula para el próximo año los espero recomiéndenos estén con nosotros con las con la gente que sabe de educación con la gente que sabe de la libertad formar líderes para cali palmira el valle colombia y el mundo los quiero mucho díaz carlos terorio herrera yo te amo pero te controlo a toda hora porque no se ha llegado a dios cuando la persona llega a dios cree el otro ciegamente dice acá que mi pareja se fue ocho días para san andrés mi esposa está trabajando urgentemente en este fin de semana con el jefe en san andrés mi amor sé que estás trabajando claro hay que llegar al amor verdadero porque tenemos que cargar nosotros con el problema del otro estas son las dos mascotas y resultaron católicos mayor vamos mayor vamos venga venga negra el primer texto acción que tal mi gente yo soy mike y nosotros somos r3 usalo para el doctor riscarios tenorio herrera de parte de nosotros los servidores de r3 te queremos mucho te queremos mucho